No es de los que no es un paciente, no es de la muerte. No es un canto de la muerte, no es tampoco el canto de la muerte. Terminete aquí en el sueño, no es de la muerte. No va a todo poder morir, no es de la muerte. No es de la muerte, no es de la muerte. No es de la muerte, no es de la muerte. No es de la muerte. ¡Gracias por ver el video!